No, otro Ahí lo conoces, R&Ds ¡Vamos ahí! Marcando el maestro Esaú ¡Sigue los éxitos! Escucha tu voz Para todos los templados Susurra tu nombre Las chicas enamoradas Extraña el calor Ilusionadas Por estos rincones No puedo vivir Sin una casa aquí Junto a mí No sé impedir Te invito a mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo contigo Te extraño más Ya no tengo atrás Sobre todo el mundo ¡Ahhh! ¡Ahhh! Aquí se aguarda el universo Porque una canción Vale con nosotros ¡Corazón! Córmula y amor El Príncipe del Pueblo ¡Vagina! ¡Vagina! ¡Ahhh! 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 de amor no me sentí tranquilo tengo que olvidar no tengo que olvidar si yo te amo si yo te amo si yo te amo si te tengo que olvidar si te tengo que olvidar si yo te amo si yo te amo para la gente de Asia no crees por el cielo no crees por el cielo con cariño y amor para ti yo no me he sentido con amor en la calencia dígles a ti por volar mi amor dígles a ti en el cielo que te tengo que olvidar porque te tengo que olvidar si yo te amo si yo te amo porque te tengo que olvidar porque te tengo que olvidar porque te tengo que olvidar si yo te amo si yo te amo y donde esta la gente que sale con la mano para arriba y la mano para arriba ñau 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 No queremos ni creer, si quiere, vamos a poner la gente Siempre yo te amaré No digo ningún papado, y no te quito de ti Porque yo te quiero, como nunca, nadie te amo No lo hice, señorita, porque lloras, que tú me quieres de mí Hola, 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 tarivito, hola, hola, hola Nos queremos y que, nos amamos y que Ahí, la calle de San Juan de Mirablores Pamplona, Chorrillos, Mío Salvador Todos el sur A ver, hacia el bañete, chingos Besitos, lexitos A ver, hacia el bañete, a ver, hacia el bañete Siempre yo te amaré ¿Cuántas bebidas? A ver, hacia el bañete, a ver, hacia el bañete Porque yo te quiero, como nunca, nadie te amo Olvida, porque lloras, que tú me quieres de mí Cuatro, cariño, maravos, te amo Tarivito, toma el universo Y no te da la gente, pasa a la heredad Bailando, vamos a tomar, tomando, vamos Oye, cariño, parino pibes, berico, un brazo Oye, solo voy a empezar para mi cosa Abelito, la gente del Cerro Pacífico, barriotino Bueno, Abelito Este es abeciso Se esta trabajando duro ¡Ey! La gente son Juan de Minoctores Te vas a casar Characa te vas a casar Por favor te vas a casar nada mas Para Crepo en el cielo Te paro a su mamita Irene ¡Este de Asia! ¡Ey! ¿Como dice? Se ciega que quisiera Pero la alegría no permite Si al viento y me toco Y en mi movimiento Te vas a casar en el canario Te me mandan a cruzar Me tirado, me tirado Te voy a darme ¡Ahora! Si yo muero Por ti Si yo muero Es por amor Si yo muero Por ti Si yo muero Es por amor Bailando ¡Gosando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Ahí! ¡Vaya que arriba! ¡El Velleno de Eres! ¡Gosando solo! ¡Anda mano! ¡Va a bailar a gozar el lugar! Tenés un gran amigo ¡No pide! ¡Eso! Su ciudad suele, pero la energía no lo permite Su ciudad de mi perro, el niño el rimiento Si yo muero por ti, si yo muero por amor Si yo muero por ti, si yo muero por amor Si yo muero por ti, si yo muero por amor Si yo muero por ti, si yo muero por ti, si yo muero por amor Si yo muero por ti, si yo muero por amor